La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra. 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 María del Alma, ícono del cine de oro mexicano, era una estrella consagrada cuando visitó también el Hospital Infantil Campo de San Antonio. Hoy es el Asilo de Ancianos Monclova. El Hospital Infantil Campo de San Antonio era entonces dirigido por Guillermo Guerra, reconocido pediatra. Ese día, la señora Susan Lopop realizó un recorrido por las instalaciones junto a la actriz honorense. Hay pocos datos sobre su llegada, pero en el libro de memorias de la señora Susan Lopop, propiedad del Museo de la Biblioteca Pop, se informa el año de la visita y en el Museo Pop hay gráficas del acontecimiento. Meses antes, María rodó la película La Cucaracha con Dolores del Río y Emilio el Indio Fernández. En esa década, Monclova estaba en pleno desarrollo. La mujer de fuerte personalidad se mostró simpática con la gente. Fotografías de la época muestran cómo los obreros de altos hornos de México se acercaban a la diva para admirarla. La mujer de fuerte personalidad se mostró simpática con Dolores del Río y Emilio el Indio.